Sale Y oro por quererte, por amarte y por desearte Y oro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y oro por quererte, por amarte y por desearte Y oro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia de Colombia pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 Y oro por quererte, por amarte y por desearte Y oro por quererte Vaya S.A.T.O.S. H.O.S.